Mi nombre es Carlos Villegas, estamos en la localidad de Juan José Ríos. Estamos en una parcela de Ares con un rendimiento de 13.780. Ya este es el tercer año que lo tenemos. Tiene muy buena estabilidad y lo hemos probado en dos o tres localidades y sigue comportando igual. Cuando andamos procurando alguna semilla, estamos buscando que, primero que nada, que nos rinda bien. Y lógico que todo con eso va enfocado en que traiga una muy buena germinación, un buen vigor, que no resistencia a la cama y a ciertas enfermedades, que se traduzcan, al final de cuentas, en un buen rendimiento. Este es un suelo barrialoso. Aquí tiramos aproximadamente ocho semillas y media por metro. Tenemos una fertilización base de 350 kilos de un triple 16, fórmula química. En el cierre de cultivo le aplicamos 400 kilos de urea. Y en el segundo riego de auxilio aplicamos 150 kilogramos de amoníaco. El desarrollo de la planta ha sido muy bueno. Este es lo que tiene como que es un poquito más precoz para poder germinar, como que tiene un vigor especial para poder germinar. En cuestión de estas enfermedades, los hemos visto muy sanos. Como que la sanidad de estos es algo que se ha visto un poquito marcadito. El grano, el tipo de grano que tiene el maíz también está muy bonito. Sí lo recomendaría porque ya lo hemos visto con rendimiento y lo hemos evaluado en terrenos propios con el mismo tratamiento al que le damos nosotros a los demás híbridos. Y se viene comportando muy bien.